Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están? Pues, una mañanita muy tranquila, la de hoy, la de hoy, miércoles 31 de marzo del año corriente del 2021. Y pues en la toma que estoy realizando, les ofrezco una imagen del frente del Palacio Municipal de José Sixtos Verduzco, en el estado de Michoacán. Déjenme comentarles que, pues, esta singular población, pues, reviste, reviste características muy, pero muy particulares. En cuanto a su posición, pues, Pastor Ortiz, Michoacán, amigas, amigos, colinda, colinda con el río Lerma, en lo que son los municipios de Abasolo. Y, pues, antiguamente esta población era conocida como Surumuato. ¿Quién no recuerda por ahí aquel corrido de Benito Canales, aquel revolucionario que andaba tienda por tienda buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel? Así lo menciona él corrido y se refiere a Surumuato. Pues ese fue el nombre original de esta risueña población, de esta risueña ciudad del estado de Michoacán. Posteriormente, cambia de nombre y de Surumuato pasa a ser conocido como Pastor Ortiz. Pastor Ortiz. Así, así se empezó a conocer con posterioridad a este municipio, a esta ciudad del estado de Michoacán. Posteriormente, vuelve a cambiar su nombre, su denominación, por el nombre de Municipio de José Sixtos Verdusco. Y, a la fecha, pues, es el nombre que oficialmente conserva, el nombre que oficialmente se denomina y se le conoce a esta, vuelvo a reiterarlo, pacífica, tranquila, ciudad y municipio del estado de Michoacán. Una población, amigas, amigos, cargada de historia, en la cual, pues, hay partes que parece ser como si el tiempo se hubiera detenido. En estos momentos, pues, estoy en lo que es la zona centro, el jardín principal, de aquí, de José Sixtos Verdusco, Pastor Ortiz, Osurumuato, caramba. Pues, un gusto, un gusto, pues, estar por aquí, en esta población. Déjenme decirles que, pues, hay servicio por allí, en las instituciones del gobierno municipal. Inclusive, pues, vine por aquí a llevar a cabo la cuestión de unos trámites administrativos. Ya terminamos, me voy, me voy contento. Pues, decidí una atención excelentísima. Y me sorprende, sobre todo, pues, la rapidez, la rapidez con que se me atendió. En cosa de, pues, que serían, pues, unos 20 minutos, realizado, realizado de antemano, el trámite, el trámite administrativo que vine a realizar. Pues, felicidades al gobierno municipal 2018-2021, de aquí, de José Sixtos Verdusco. Yo, vuelvo a reiterarlo, de inmediato, se me atendió. Y, pues, así la rapidez.